Como parte del quehacer del Laboratorio de Psicología de Huracán Recinto Blufill, se dio inicio a la transmisión del programa radial 45 minutos con psicología, iniciativa que surge debido a mitos que aún existen dentro de la población al abordar temáticas de salud mental e instar a los radioescucha a solicitar este tipo de ayuda. Esta iniciativa de programa surge por muchas cosas, y en una de esas está que todavía en la actualidad la gente tiene algunos mitos sobre la salud mental. Para algunas personas es fácil acercarse y buscar atención psicológica, para otras esto es un proceso y necesita de un mayor convencimiento para ello. Es por esto que hablar abiertamente de temas que son sensibles para algunas personas se hace a través de la radio. Creemos muchísimo que la radio es un medio fundamental para poder transmitir esa información y ayudar un poquito a desmitificar todo lo que pensamos sobre la salud mental. Nos enfocamos en la comunicación, especialmente en la familia. Muchos de nuestros problemas se originan por una mala comunicación. En esta comunicación debemos de aprender a ser responsables con nosotros mismos, pero también con los demás. En la comunicación las personas se influencian unas a otras, y en esta también encontramos la expresión de emociones y de sentimientos, que si no sabemos identificarlas adecuadamente podemos dañar a las demás personas, e inclusive dañarnos a nosotros mismos. Nunca sabemos hasta qué punto con nuestras palabras estamos lastimando a las demás personas. Entonces debemos de estar conscientes de esto. Puede parecer que no es importante, pero a la hora de la hora nosotros sabemos que la palabra tiene poder. Dicho programa será de gran beneficio para quienes lo escuchen, pues cuenta con personas capacitadas en este tipo de temáticas, ya que en cada edición se contará con invitados especiales quienes se han profesionalizado en la rama, de igual manera estudiantes de psicología de esta casa de estudios superiores interculturales. Este programa también tiene el objetivo de promocionar que salud mental no es solamente no tener alguna enfermedad. Nosotros podemos tener alguna enfermedad física o mental, pero igual poder accesar a mejores calidades de vida. Y una de esas maneras es informándose. La persona que tiene información es la persona que se puede preparar para enfrentar mejor las situaciones de la vida. En este programa también vamos a tenerle invitado a otros profesionales, pero también a estudiantes. Recordemos que necesitamos darle la oportunidad a nuestros estudiantes de psicología para que puedan desarrollar sus habilidades en atención. Es importante confiar en ellos porque ellos también van a ser parte de los profesionales que van a apoyar en la construcción de una sociedad sana. Es menester señalar que el programa será transmitido los días jueves a partir de 9 a 9 y 45 de la mañana durante todo el año 2022 mediante la radioemisora Huracán Blufill en la frecuencia de los 91.1 FM. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.